Por cierto, ¿no crees que ya es hora de que conozca a mis compañeros? Sí, ya sabes, el chef, el subteniente, los marinos, todos los de la tripulación. Solo tú hasta ahora. Tú y yo. Sí, los dos solos. Para tu información, una tripulación es de más de dos personas. Sí, pero siempre he pensado que ahorrar es bueno. Por cierto, mira por la ventana. Ahí está. ¿Bromeas? He visto vals que son más grandes que esa cosa. Bueno, creo que un trato es un trato.